Yo creo que valdría la pena, paseando también por algunos puntos sobre qué es lo que está pasando en Brasil, quién está dirigiendo esta protesta y quién las está promoviendo. Nosotros hacemos una revisión de muchas de las protestas que están sucediendo a nivel mundial en estos momentos, en la reciente primavera árabe. Nos damos cuenta que podríamos hacer alguna distinción entre lo que es la chispa, o sea, esa gota que parece ser que rebasa el vaso, y lo que es la espontaneidad, son dos cosas diferentes. La chispa puede ser de repente algo muy ligero, o eso está inconexo, de repente el aumento de los pasajes en un 20% en el caso de Brasil, la espontaneidad, pudiera ser que hay movimientos como los hermanos musulmanes, que están detrás de todos los movimientos que ocurrieron recientemente en Egipto, o lo que pasó en los movimientos estudiantiles en China, que sabemos que estaban muy bien divididos por ciertos partidos bien consolidados, o sea, que no era tan inocente la protesta. A lo mejor dentro de esos movimientos de escala mundial, podríamos decir que el de los indignados, de repente pudiera ser algo así como químicamente puro, yo no lo sé. Vale la pena también pasearse, en el caso de Brasil, por la constitución y configuración tanto del gobierno, 30, 40 partidos, a veces incluso algunos minúsculos, muy heterogéneos. Hablábamos de la debilidad que existe en los partidos de la oposición, se mencionaron tres o cuatro partidos. Vale la pena preguntarse aquí, en comparación también con lo que ocurre aquí en Venezuela, los ninis, ¿qué porcentaje realmente del electorado brasileño representan esos ninis? Esos que no están ni con el gobierno, ni con los partidos de gobierno, ni con los partidos de la oposición. Me gustaría tener la opinión de ustedes con respecto a esto. Gracias. Gracias. Gracias.